Que gran noche tuvimos hoy en Round, hoy lunes 14 de noviembre, aquí en Sport tenemos el análisis, resumen y resultados de esta gran noche y aquí empezamos Abrir la noche de Round, Seth freaking Ronny es el actual campeón de los Estados Unidos Hablando de lo que pasó, el fallo del canjeo con Austin Teary y obviamente pues lo que ha estado ocasionando para él Pero también de que la gente lo pueda reconocer como el revolucionario, el visionario y obviamente el actual campeón El que viste la chapa de la marca roja Luego de eso aparecía nada más y nada menos que Bobby Lashley para confrontarlo y decir Voy a recuperar el título y no importa lo que tenga que hacer, tengo que de nuevo fusilarte, lo voy a volver a hacer Tengo que machacarte, lo voy a volver a hacer Hasta que obviamente Seth respondió y le dijo Sigue sentido por tu derrota frente a Brock Lesnar en lo que fue en Crown Jewel No le gustó para nada esos comentarios a Bobby Lashley Luego apareció Mustafa Lee para retar a un Bobby que estaba muy molesto Luego Bobby se encargó lentamente de aceptar el desafío de Mustafa Lee Y fuera un combate mano a mano Y la verdad es que de principio a fin Bobby Lashley sabía que tenía que liquidar esta lucha Le dijo claramente, Bobby Mustafa es un tipo que me ha estado estorbando en estas últimas semanas Que a mi no recuperar mi campeonato Y con todo eso fue un combate que estuvo nada mal Pero pues creo que fue un 95% dominio de Bobby Lashley frente a un 5% de un Mustafa Lee Que poco pudo hacer, casi esquivó una lanza Pero al final de cuentas una lanza si lo pudo fulminar Y con el candado de dolor se llevó una buena victoria a Bobby Lashley Vamos a ver que pasa ahora si tendrá un desafío próximo por el campeonato de los Estados Unidos Aparecía el club original con su flamante Hale Mia Jin y la verdad fue netamente ahora con ella Mencionaban de que ahora las fuerzas están equiparadas Ahora con el día del juicio Pero ella está retada a Finn Balor para ir a Survivor Series World Game Vamos a ver que dice Finn Vamos con la pelea entre Mia Jin vs Stamina Que regresa a la programación de Brown Y la verdad es que obviamente pues fue una batalla muy corta Pero creo que aun con la mirada atenta de Replay Fue motivante para Mia Jin para liquidar a Tamina y vencerla Y obviamente pues ahora perfilarse para saber que viene Para Survivor Series World Game Y creo que va a estar más que entretenido camino a esto Vamos con el combate entre Chad Gable y Matt De Reader una lucha obviamente individual Luego de que algunas semanas pues se metieran con el pellejo de Matt Y la verdad pues sabíamos de que obviamente Otis era una piedra Que iba a estar estorbando las emisiones de Matt Reader para llevarse una victoria Pero al final de cuentas Chad está demostrando poco a poco Por qué puede actuar de forma en equipo pero también de forma individual Y no lo hizo nada malo Con cierta ayuda del mismo Otis El buen Chad Gable se llevó una buena victoria Sorpresa de todos Así que pidan un deseo Y vamos a ver que pasa futuramente Porque posiblemente hay una alianza con Elias y Matt Reader Vamos ahora con lo que pasaba ahí Se encontraba JBL, Baron Corbin Y apareció Tozawa después de muchas semanas O por hacer meses Y al parecer pues van a tener un encontronazo esta noche en el round Pero qué bueno ver a Tozawa Obviamente habíamos visto antes una buena versión de él Espero que la pueda recuperar Aparecía el Miss en su sección de Miss TV Ahora sí para pedir disculpas obviamente oficiales Luego de que pues se revelara la mentira de él Que él estaba pagándole a Dexter Lumix Para que lo pueda atacar Obviamente para llamar la atención Luego aparecía Johnny Gargano Para decir una cosa muy sincera Si la próxima semana tú no vences De acá a dos semanas no vences a Dexter Lumix Pues Dexter Lumix firmará con WWE Y tendrás que pagarle todo Y obviamente esto previamente lo había conversado Con los funcionarios máximos de la WWE Y se hizo oficial Así que Dexter Lumix aparecía Y el terror en la cara del Miss Que tuvo que huir porque si no se le vivían a la noche Así que de acá dos semanas Dexter Lumix Besos del Miss En una lucha muy pero muy picante Continuamos con el ingreso de Dominic Mysterio Que se enfrentaba a Charlton Benjamin Un veterano obviamente de hartas Hartas luchas en su historial Y obviamente pues Dominic Quizás con la particularidad de tener siempre A una compañía Bueno como es Ripley Aprovechó cada oportunidad Cada segundo Y con todo eso pues se llevó una buena victoria Y la pregunta es Que impulso ahora tendrá El mismo Dominic Mysterio Pues para valerse ahora Haber vencido al buen Shelton Vamos a ver que pasa luego Apareció en el backstage Austin Teary Porque decepcionado Luego de la semana pasada Pues haber fallado en el canjeo Y dijo lo siguiente Si no pude canjear Contra Roman Reigns Es más que nada por el linaje Porque siempre se intervenían Quise hacerlo en varias ocasiones Pero no me dejaban Y lamentablemente No pude cumplir con el objetivo Quise hacerlo frente a Seth Rollins Pero Bobby Lashley también Se interpuso Y no pudo cumplir con este sueño Luego apareció Dove Sigler Para recalcarle Que fue el peor canje De toda la historia De la WWE Y obviamente pues Un desafío Que estaba entre los dos Pactado Y que al final Sabíamos que iban a tener Un combate Más que interesante Illo Sky Se enfrentaba a Dana Brooke La ex campeona 24-7 No pudo con Damage Control Y obviamente pues Se perfila mucho Illo para poder Ser parte del equipo De War Games Femenino En Survivor Series Luego de eso Aparecía Mia Jean Para ofrecer oficial Su refuerzo Al equipo De Team Bianca Belder Para War Games Femenino Y ahora solo le faltaría Una Una jugadora O mejor dicho Una participante más Para ser parte De este equipo Que se pone Muy interesante Ahora si Austin Theory Se enfrentaba Frente a Dove Ziegler La decepción era tanto La frustración Era agobiante Para Austin Theory Que no podía hacer Absolutamente nada Y al final Perdió por descalificación Pero su enfoque Era poder destruir Dejar en vergüenza A Dove Ziegler Que la verdad Es que se vio Muy mal parado Y obviamente recalcó A ver dime ¿Quién es el niño? ¿Quién es el niño? Pero obviamente Sabemos de que Austin Theory Estaba totalmente decepcionado Luego de perder Esa gran oportunidad Con el maletín De Money ¿Cuál será el futuro Ahora de Austin Theory? Vamos con Kira Tozawa Que se enfrentaba A Baron Corbin En un combate Obviamente Verlo en la programación De Ron Fue muy buen De verdad Kira Tozawa Que creo que Va a aportar mucho Próximamente Y si es que también Sabe cómo llevarse Al final de cuentas Baron Corbin Creo que Supo también Usar su ataques Movimientos En los momentos correctos Pero cuando parece Kira Tozawa Tenía el control del combate Pecó de ingenuo Y al final Con un giro Un giro mortal El mismo Baron Corbin Se llevó Una buena victoria Y obviamente Pues ahora Comandado por el Buen JBL No se sabe Qué vendrá Ahora para Buen Baron Corbin Y se ha sido oficial Que Rhea Ripley Se unía A Bayley Se unía también A Al equipo De Damage Control Y obviamente El Team Bayley Ya refuerza esto Sabiendo de que También tendrá Un gran Enfrentamiento Survivor Series Femenino Buen refuerzo Con Rhea Ripley Y cerramos la noche Con Finn Balor Versus Seth Rollins Lucha por el campeonato De los Estados Unidos Creo que fue un combate 50-50 Ya hay un juego anterior Que hace muchos años Por el campeonato Universal Y la verdad es que Lucieron muy bien Los dos Pero cuando parecía De que ya Finn Balor Tenía todo el combate Absolutamente resuelto Aparecía el día del juicio Pero para apoyar Pero también fue una distracción Apareció el club original También AJ Styles Intervino Y obviamente Se aprovechó muy bien En Seth Rollins Para revertir Ese con un pisotón Retener el campeonato Pero después Hasta interior Aparecía Para atacar A Seth Rollins Y obviamente Perfilándose Quizás como el futuro Retador Por el campeonato De los Estados Unidos A pesar de que La semana pasada Perdió el título Ahí cerramos la noche De round Coméntanos Que te pareció este show Y que nota le pones Al show de hoy De 0 a 100 A ver Juntos comentarios Y no olvides Dejarnos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado sobre todo Lo de WWE